Y es que la programación de Suyapa Medio siempre nos trae muchas oportunidades para poder compenetrarnos más con la vida de nuestro Señor, de nuestro Padre Creador. Mis hermanos, bienvenidos a una nueva edición de Palabra Viva. Y es que la hora de la misericordia está bien acompañada. Acabamos de hacer la coronilla de la misericordia y ahora es tiempo de escuchar la voz de nuestro Señor. Les saluda Regina Zavala y en esta hermosa tarde en la que vamos a compartir y a indagar un poquito más en esa Palabra Viva que el Señor Jesucristo nos dejó, les presento a nuestro amigo Wilson Cruz. Hola queridos hermanos, ¿qué tal Regina? Un saludo fraterno de paz y bien para ustedes que nos ven y nos escuchan y nos siguen por las distintas plataformas de Suyapa Medios. Es una alegría en el Señor estar con ustedes y hoy pues vamos a compartir una nueva Palabra Viva que nos va a edificar y que nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestra fe. Así que quédese con nosotros y acompáñenos. Conviértase también en un evangelizador dándole un like o compartiendo esta pequeña reflexión con sus amigos, con sus vecinos y estará propagando el evangelio que el Señor Jesús nos ha regalado. Así que bienvenidos. En efecto, tal como dice Wilson, usted comparta este enlace ahí en su biografía o puede también escribirnos sus comentarios. Wilson, un placer de estar de nuevo compartiendo con usted. Solo nos queda comenzar con el brazo derecho o con la mano derecha. Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor quien hoy nos pone, nos congrega en torno de su palabra. Y yo la invito ahí mi hermano que en casa, ahí en la comodidad, en la intimidad de su espacio podamos tomar una actitud de oración y poder invitar al Espíritu Santo que sea ese mismo Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo. Ese Espíritu Santo que confirmamos ese día que fueron impuestas las manos sobre nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que nos acompaña, que nos abraza, que prende ese fuego y ese calor de vida. Nos encomendamos a ti Espíritu Divino para que sea tu gracia quien nos colme, quien nos pueda abrazar, quien nos pueda disponer a la escucha de la voz de nuestro Señor. Que podamos tener un corazón abierto, una mente abierta, una mente flexible para poder comprender, para poder aprender aún más y aún mejor. Poder dejar que nuestra conducta, que nuestra forma de ser se vaya transformando según como tú lo desees, Espíritu Santo. Somos barro en manos tuyas, querido alfarero. Te ponemos en tus preciosísimas manos también a nuestros hermanos de Suyapa Medios y a Wilson, quien hoy se dispone a ser instrumento, a ser ese misionero que proclama tu palabra. Y nos quedamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y todos decimos amén. Gracias Regina, gracias hermanos por acompañarnos en esta nueva Palabra Viva. Hoy estamos haciendo entrega de una nueva serie de temas encaminadas a reflexionar sobre esa hermosísima oración que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. La oración para muchos más perfecta, más hermosa, más cautivante, más maravillosa de todas. Sí, me estoy refiriendo a la oración del Padre Nuestro. Esta hermosa oración que curiosamente la vamos a encontrar únicamente en dos evangelios. ¿Cuáles son esos dos evangelios donde podemos encontrar esta oración del Padre Nuestro? Pues eso es lo que vamos a compartir en esta reflexión. El Padre Nuestro, como su oración, la podemos encontrar únicamente en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio de Lucas. Son los únicos dos evangelios donde aparece esta oración del Padre Nuestro. No la va a encontrar en el Evangelio de San Juan, ni tampoco la va a encontrar en el Evangelio de Marcos. Únicamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Ambos autores, tanto el evangelista Lucas como el evangelista Mateo, presentan pequeñas diferencias en cuanto a sus versiones del Padre Nuestro. Y aquí me detengo un poco porque nosotros los católicos no tenemos dos Padres Nuestros. Tenemos un solo Padre Nuestro, pero uno en la versión de Mateo y el otro en la versión de San Lucas. Ambos se complementan para tener esa hermosísima oración como la conocemos hoy en día y como la rezamos en la liturgia de la misa, como la rezamos en el credo, como la rezamos cuando terminamos cualquier celebración de nuestras reuniones pastorales. Así tal cual la conocemos hoy en día. Hay que señalar entonces de que no es que existan dos Padres Nuestros, sino uno solo. El Padre Nuestro entonces es considerada la oración por excelencia, la oración más maravillosa. Pero ¿cómo nace o cómo nació el Padre Nuestro? Bien, se debe señalar de que los judíos dentro de su cultura religiosa era una cultura pues muy rígida. Era una cultura de mucho rito, muy esquematizada y tanto sus liturgias como sus oraciones muchas veces se volvían mecánicas. Y eso hacía de su culto o de su religiosidad un poco muy externa, muy mecánica, muy ajena a ese encuentro entre Dios y su pueblo. Por eso es que el Señor Jesús se ve obligado a enseñar esta oración del Padre Nuestro para romper con esa lejanía entre Dios y su pueblo, entre el pueblo y Dios. En los dos evangelios, tanto en la versión de Mateo como en la versión de San Lucas, es el mismo Jesús el que enseña el Padre Nuestro. Pero con algunas pequeñas diferencias que vamos a tratar de compartir en la Palabra Viva del día de hoy. Comencemos un poco por reflexionar en la versión de Mateo. Ya decíamos que en la versión de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13, tienen algunas pequeñas diferencias. Y en esta versión, que la vamos a compartir precisamente desde la Palabra de Dios, vamos a encontrar una versión un poco más larga, a diferencia de la versión de San Lucas. Leo para ustedes, comparto la Palabra de Dios en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 9, del 9 al 13. Y dice así la Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes pues recen así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la oración aparece en el contexto del famoso y conocido Sermón de la Montaña. Jesús había comenzado su vida pública, venía de las tentaciones del desierto, según nos narra el evangelista Mateo, antes de este acontecimiento. Y al comenzar su vida pública comienzan a seguirlo mucha gente, una multitud de gente que ya reconocía a Jesús como un gran predicador y sobre todo como un maestro. Jesús entonces sube a la montaña y desde esa montaña Jesús comienza a enseñar muchas cosas. Si nosotros estudiamos ese Sermón de la Montaña, nos vamos a dar cuenta de que desde allí Jesús enseña, por ejemplo, las bienaventuranzas. Jesús enseña, por ejemplo, la alegoría de que todos aquellos que crean en Él deben ser la luz del mundo. Y también enseña, desde el mismo Sermón de la Montaña, el Padre Nuestro. El contexto del Padre Nuestro y como Jesús lo enseña es muy interesante porque Jesús hace un reproche muy marcado a los judíos y a los gentiles de aquel tiempo que habían convertido la oración al Padre, que habían convertido el ayuno y que habían convertido la limosna en algo muy mecánico. Al punto de que esa mecanización de las oraciones, del ayuno y de la limosna, lejos de acercarlos a Dios, más bien los alejaba de Dios. Cualquier parecido con alguno de nosotros, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La oración debe acercarnos a Dios. La limosna, de igual forma, debe acercarnos a Dios y al hermano. Y el ayuno debe acercarnos a Dios y acercarnos a nosotros mismos. Pero cuando este ayuno, esta oración o esta limosna, lejos de acercarnos a Dios, a nosotros mismos y al hermano, nos aleja, entonces algo está pasando. Y es allí entonces cuando Jesús reprocha esto y comienza a enseñar el Padre Nuestro. En esta versión hermosísima, un poco más larga decíamos, a diferencia de la de Lucas. Y Jesús, entre otras observaciones, antes de enseñarles el Padre Nuestro, dice, no imiten a aquellos que oran en las plazas para que la gente los vea. La oración, en palabras de Jesús, debe ser algo que debe ser muy del interior de la persona. Y hace otra referencia parecida. Cuando ustedes oren, no imiten a aquellos que comienzan a hacer largas oraciones para que la gente los vea y que creen también que con hacer oraciones largas Dios los va a escuchar. La oración no debe ser ni larga ni corta, quiere decir Jesús en otras palabras. La oración siempre tiene que ser muy sincera y muy del corazón. Y una tercera observación que Jesús hace en ese texto antes de enseñarles el Padre Nuestro. La oración, cuando usted y yo vayamos a orar, dice Jesús, cierra tu puerta y entra en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, te bendecirá, te recompensará. Cuando nosotros vayamos a orar, debemos cerrar cualquier tipo de distracción. Porque como el Catecismo de la Iglesia nos enseña, una de las tentaciones de cualquier oración es la distracción. Y ahí la invitación de Jesús de cerrar cualquier puerta que nos vaya a distraer y entrar en intimidad con Dios desde nuestro interior. Y Jesús entonces, después de esas tres recomendaciones, enseña el Padre Nuestro. Jesús recomienda entonces orar en secreto, pero con la sencillez. Y ofrece el Padre Nuestro. Esta hermosa oración en la versión de Mateo, y repito, en la versión de Mateo, tiene o contiene una invocación, Padre Nuestro, y también tiene siete peticiones. Para que lo tengamos presente, en la versión de Mateo, el Padre Nuestro tiene esta estructura. Una invocación, Padre Nuestro, y tiene siete peticiones. Veamos un poco ahora la versión de Lucas. Como ya decíamos, una versión un poco más corta, a diferencia de la versión de Mateo. Esta versión la encontramos en el capítulo 11 de San Lucas, en el versículos del 1 al 4. Y leámosla desde el mismo texto original de la Palabra de Dios. Capítulo 11 de San Lucas, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, un día, estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Esta oración del Padre Nuestro, en la versión de San Lucas, es una versión un poco más corta. En el Evangelio de San Lucas, aparece este acontecimiento de la oración, viendo a Jesús que se encamina junto con sus discípulos hacia Jerusalén. En la versión de Mateo, encontrábamos a Jesús enseñando la oración del Padre Nuestro en el monte, subiendo en la montaña, conocido como el Sermón de la Montaña. En esta versión de San Lucas, no encontramos a Jesús subido en ninguna montaña. Vean qué interesante. Encontramos a Jesús encaminándose junto con sus discípulos hacia Jerusalén, a celebrar la Pascua. Y después, como ya sabemos, los méritos de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pero el Evangelio de San Lucas nos cuenta algo interesante. Que en cierto lugar, y así lo dice, sin especificar qué lugar en específico, en cierto lugar Jesús se detuvo. Me imagino que un camino tan largo debió tener varias estaciones para descansar junto con sus discípulos. Y en una de esas estaciones, Jesús no solamente descansaba, sino que también se comunicaba con el Padre. Sus discípulos lo ven a solas orando a Dios Padre. Y le llama tanto la atención su forma de oración, los gestos de la oración, la actitud de Jesús al momento de orar al Padre, que no quisieron molestar al Maestro. Vean qué detalle. No lo quisieron interrumpir, no lo quisieron molestar, sino que al terminar Jesús la oración del Padre Nuestro, ahora sí, viene uno de sus discípulos y le dice, Maestro, enséñanos a orar, así como Juan también enseñaba a sus discípulos. Y Jesús entonces enseña esta oración en una versión más corta de Lucas, de el Padre Nuestro. Y aquí encontramos otra diferencia. En la versión de Mateo, encontrábamos a Jesús enseñando el Padre Nuestro desde la iniciativa de Él. Y en esta versión de San Lucas, encontramos a Jesús enseñando el Padre Nuestro, pero a solicitud de uno de sus discípulos. Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Miren qué hermosa diferencia, que más que diferencia, se vuelve complemento. ¿Y por qué se vuelve complemento? Ahora les digo, porque la oración, vean, la oración es y debe ser una intimidad entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. En la versión de Mateo, Jesús toma la iniciativa y enseña el Padre Nuestro. Y en la versión de Lucas, uno de los discípulos pide, suplica, que le enseñen a orar. Entonces vean que realmente no hay diferencia, sino que más bien hay complemento. Y el complemento está, vuelvo y repito, en que la oración es y debe ser la iniciativa de Dios que tiene con el hombre, y también al mismo tiempo la iniciativa que el hombre, que el ser humano, que la mujer debe tener en relación con Dios, su Creador. Como decía Santa Teresa de Ávila, haciendo referencia a la oración, la oración no es más que estar en amistad con aquel que uno ama. Miren qué hermoso. La oración no es más que estar en amistad con aquel que uno ama. Eso es hermoso, queridos hermanos. Para finalizar, quiero compartir con ustedes lo que Jesús decía a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Jesús, haciendo referencia a la oración, le dice a sus discípulos, estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Queridos hermanos y hermanas, hoy en esta palabra del día de hoy le decimos, no dejemos de orar. Y cualquier oración que nosotros hagamos, sea de alabanza, de gratitud, sea de adoración, sea de intercesión, siempre cerrémosla con la oración del Padre Nuestro. ¿Qué le parece si cerramos este espacio de reflexión antes de pasar a rezar el Ave María con el Padre Nuestro? Recemos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Paz y bien, queridos hermanos. Dios le bendiga. Amén. Bien. Bendito sea el Señor que se queda con nosotros en unas cuantas frases, mis hermanos. En tan poquitas frases lo tenemos todo. No hay razón por la cual sentirnos solos o faltos de palabras al momento de orar. Simplemente el Señor se encargó de dejarnos este par de líneas para que usted y yo sepamos de dónde estamos sujetos, de dónde realmente nos viene el auxilio. Le damos gracias al Señor porque usted se ha quedado también aquí en Sintonía de Palabra Viva. Le damos gracias a Él porque ha traído este nuevo mensaje para cada uno de nosotros. También le vamos a dar gracias a nuestra Madre Santísima, quien también está pendiente de cada uno de nosotros, pendiente de nuestras necesidades, pendiente de cada una de las cosas, de cada una de esas peticiones que dejamos a lo largo de este programa. Vamos a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi querido Wilson, le mando un abrazo, nos vamos a encontrar, hasta la próxima. Hasta pronto.